¡Tenemos que irnos! ¡No lo tenemos! ¡Ha llegado el resto de la pandilla! ¡No hay encuinados! ¡Ahí podrás remendarte un poco! ¡Uno nuevo! ¡Hasta formar un perimetro alrededor de la invención! ¡Que no escape! ¡Alcante fúnebre, venga! ¿Es una broma? ¿Acaso no tiene ruedas? ¡Podemos buscar otro coche! ¡Pero están por todos lados! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No te lo descanso! ¡Gracias! 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 Lo hemos perdido en el centro. El día de hoy no ha salido como esperábamos. ¡Lo tenemos! ¡Los agentes están aproximándose! ¡A todas las unidades! ¡Bloqueo en posición! Lo hemos perdido en el centro. ¡Lo buscaremos! No sé qué has hecho en el burdel, pero la pasma está que trina. Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Ninguno. A todas las unidades, bloqueo en posición. ¿Se han rendido? No lo creo. Deben haber llamado a todo el cuerpo. ¡Auquido! ¡Seguid patrullando! ¡Ya los reparemos! ¡Los hemos perdido! Gracias a Dios. Me va a costar Dios y ayuda olvidar este día. Y que lo digas. ¡Por favor! ¡Go m訂閱! ¡Gebo! ¡Blen! Gracias por ver el video. 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 Y se tiró... El don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí. Saluda a Sara de mi parte. En aquel entonces, todo pasaba por Frank. Los planes, las órdenes, el dinero... En cualquier momento podía llamar. ¡Ah, Tommy! Frank ha dicho que quiere que lo esperes en el garaje de atrás. Creo que tienes tarea. Gracias, Luigi. Sara va a traer algo de comer. Está cocinando. ¿Con la que cae? Es un encanto. Nos vemos mañana, Luigi. ¡Ah! 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 Desde luego, hace años, cuando el jefe aún estaba con Pepone. ¿Nos llaman? Gracias por esperar. El don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy, ¿qué toca? Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de caridad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una granja. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. Cuatro ojos ven más que dos. Haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el don. Si lo quieres, es todo tuyo. Gracias, Frank. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Tom! ¡Eh, eh! ¡Cuidadito! Acabo de secarme. Perdona. ¿Conoces el sitio? Pues sí. No es la primera recogida que hago en la granja. Tranquilo. En el campo no hay más que bollinas de vaca y agua ardiente. Será un trabajito muy fácil. En cuanto carguen los camiones, los volvemos. Acabemos rápido, que tengo un compromiso. ¿Has quedado con Sara? ¿La hijo de Luigi es tu turno de noche? Eres de lo que no hay. Eres de lo que no hay. Un día salvas su virginidad y al día siguiente se la quitas tú. Para, Poli. Eh, venga. Estoy de broma. Es una buena chica. Si sientas la cabeza, ella sabrá interesarte. Yo duermo en un sofá. Me pregunto qué clase de historias contará sobre su viejo. En su juventud, Luigi era un asesino despiadado. ¿Quién lo diría? ¿Sabes que ella lleva tras la barra desde que era una cría? Seguro que está curada de espanto. Sabrá más cosas del negocio que nosotros. Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas. Eso está bien. Ni siquiera te obligará a mentirle. Joder. Deberías casarte con ella. Joder. Sam debería estar esperándonos, pero no le veo. Esto pinta mal. Que no se te pongan tan pronto de corbata. ¿Se habrá guarecido de la lluvia? ¿O habrá catado la mercancía? Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a por él. Como el mamón se haya cogido una tajada y me estoy arruinando el traje nuevo. Te juro que lo mato. Toma. Por si Frank estaba en lo cierto. Voy a por los chicos y a cantarles las cuarentenas. Tú adelántate a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Vamos. 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 No sé para qué pagamos al tipo por cuidar de esto, ni se molesta en labrar. No me da buena espina. ¿Quién dispararía a un perro? Esto está abandonado. ¿Dónde cojones te has metido? ¡Eh, amigo! Dios. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, amigo. Habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! ¡Venid aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Soy yo! Poli, habéis tardado mucho. ¿Dónde estás a mí? ¿Lo has encontrado? No, a uno. Solo a él. Es de los canadienses. Me juego lo que sea que los demás también están fiambres. ¡Joder! Son policías, Tommy. ¿Y yo qué sé? ¿No me enseñaron la placa? No dijeron nada. Estarán a sueldo de Morello. Será cabrón. Quiere privarnos hasta de este negocio. El daño está hecho, ¿no? Tenemos que encontrar a Sam y largarnos. Estos tíos van muy en serio. Tienen que ser de las patrullas fronterizas. ¡Mierda! Menuda potencia se gastan. Los ponis de los Hevers son unos mierdas a su lado. ¿Dónde hemos encontrado a los canadienses? ¿Ves a Sam por ahí? No. Algo es algo. ¡Qué desgraciados! ¡Mírate en cada edificio! ¡Sal! ¡Ahí! La policía fronteriza trabaja para Morello. ¡Me están destrozando! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Rápido! Venga, vamos a ir con el cráneo que ha ido. ¡No quiero! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Venga, muchachos! ¡Avancemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga muchachos! ¡Avancemos! ¡Fuego en camino! ¡Estás comido! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No te quemes! ¡Allá va! ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Voy a recargar! Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. ¡Poli! ¡Sabi! ¡Joder! ¿Qué te han hecho? Me dieron de lleno, ¡Dios mío! ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No, me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a poner el camión y te llevamos al médico. ¿Te vas a poner bien? Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo. No tardo nada. No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. ¿De dónde han salido todos estos? ¡Lo he visto!